Hola, ¿cómo están? Te presentamos en MassContainer las noticias de logística y comercio exterior más leídas en todas nuestras plataformas. Por ejemplo, hablaremos del intento de Chile por ingresar como miembro del Centro Europeo de Investigación Nuclear, la nueva infraestructura portuaria aplicada en Hong Kong y comentaremos en qué consiste el indicador logístico o TIFF. Soy Camila Ríos y esto es Express Release de MassContainer. AFICE y Fernández de Sola, el agente de aduanas y transitario de Europa, somos el éxito de tus operaciones logísticas. Las estrategias de innovación son claves para la ejecución de futuros negocios. Es por esto que el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile inició los procesos para poder ser parte del Centro Europeo para la Investigación Nuclear. Sepamos más en el informe de Claudio Díaz. Esto es Express Release de MassContainer. Mobu Logistics. Experiencia por excelencia en el manejo logístico. Chile inició el proceso para ser un Estado asociado del Centro Europeo para la Investigación Nuclear. Elevar el nivel de cooperación con el CEN va a traer nuevas oportunidades para la industria nacional por medio de licitaciones vinculadas a la construcción de infraestructura altamente sofisticada que solamente están abiertas a empresas de los Estados miembros y miembros asociados. Al respecto, el presidente Gabriel Boric comentó en su visita a Ginebra que Chile tiene el conocimiento, la tecnología y sobre todo la capacidad de científicos y trabajadores para construir en el país parte de los elementos que se utilizan en estos experimentos. El mandatario chileno demarcó que ya está en proceso de tramitación para que Chile sea un Estado miembro asociado. Cabe destacar que el Centro Europeo para la Investigación Nuclear es uno de los centros de investigación más importantes del mundo y es considerado el corazón de la investigación de la física de partículas. Parque Logístico Internacional San Andrés El primer parque logístico de El Salvador Mantener una constante renovación de infraestructura portuaria resulta fundamental para mantener la competitividad en las operaciones logísticas. Eso lo saben muy bien en los terminales asiáticos donde la eficiencia, reducción de emisiones y las nuevas tecnologías son factores permanentemente tomados en cuenta para mantener al máximo sus registros de productividad. Revisemos el informe preparado por Jaime Cañón en Express Release de Mass Container. SEAL, Servicios Especializados de Aduan y Logística Desde Guatemala para el Mundo Hutchinson Ports, Hong Kong International Terminals, HIT recibió dos nuevas grúas de muelle después de una inversión de cerca de 10 millones de dólares. Estas son las primeras grúas de muelle de Hong Kong equipadas con paneles solares en la parte superior de la casa de máquinas. Con esta inversión la compañía trata de explorar nuevas alternativas para reducir sus impactos operativos en el medio ambiente y convertirse en un puerto verde. Además, la HIT apoya el Plan de Acción Climática 2050 del gobierno de Hong Kong con el objetivo de lograr la neutralidad de carbono. Según la terminal, el sistema fotovoltaico está compuesto por 84 paneles solares que se han instalado en las grúas del muelle. HIT explicó en su declaración que la energía recolectada se utilizará para alimentar sistemas auxiliares, incluidos los sistemas de aire acondicionado e iluminación en las grúas del muelle. Con un estimado de 3 horas de exposición a la luz solar todos los días, el sistema fotovoltaico en grúas de muelle podrá generar aproximadamente 42.000 watts hora de energía con una eficiencia del sistema del 98.75%. Junto con los paneles solares instalados previamente en 8 aparcamientos y 24 subestaciones, la energía total acumulada generada será de más de 1.6 millones de kilowatt hora por año, lo que equivale a la cantidad de energía necesaria para cargar aproximadamente 3.920 vehículos eléctricos durante un mes o 875.000 teléfonos inteligentes durante un año. La TAM Logistics Chile, expertos en el mercado asiático. Antes de seguir revisando las notas más leídas en Más Container, te recordamos que puedes leer todas estas informaciones en www.mascontainer.com y escuchar la mejor música y programas de logística y comercio en Más Container Radio. Recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y YouTube. Asimismo, te invitamos a escuchar todos nuestros programas en la radio online de Más Container. En un mundo cada vez más competitivo y donde las cadenas de suministros cumplen un rol clave para la eficiencia de los negocios, la medición de sus números para identificar mejoras a desarrollar para lograr objetivos trazados es el camino que siguen las compañías. Claudio Díaz nos cuenta más en su informe preparado para Express Release de Más Container. La gran competencia por los mercados, el alto nivel de demanda de los clientes y buscar la satisfacción en cada servicio es la premisa para mantenerse por delante de los competidores y para medir su eficiencia logística, nada mejor que evaluarla desde el punto de vista de sus clientes. Para eso, hay un indicador específico, el OTIF, que significa One Time in Full, donde su concepto básico es la entrega de productos correctos a tiempo. De ahí, el desglose del indicador en dos elementos principales. Primero, One Time, que da respuesta a si se entregó el producto a tiempo y en el lugar acuerdado. Segundo, In Full, que mide la eficiencia de todos los procesos de servicios y logística, es decir, si los productos están dentro de las especificaciones acordadas con el cliente, calidad, dimensiones, cantidad, condiciones físicas, precio, entre otros atributos. Analizar estos dos puntos que constituyen el orden perfecto, permite al indicador de la OTIF dar una visión más amplia del nivel de servicio ofrecido al cliente, es decir, si la empresa ha cumplido bien todas sus expectativas. Es importante que tanto One Time como In Full se cumplan. Después de todo, si se entrega a tiempo, pero si hay algún problema con el producto, el cliente quedará insatisfecho. Cabe señalar que una de las ventajas de trabajar con el OTIF es que segrega el origen del problema. La empresa es capaz de identificar si su debilidad radica en la entrega o en la producción, preparación de pedidos y así actuar de forma más objetiva, rápida y eficiente. Fresh Cargo. Especialistas en carga refrigerada en Ecuador y Latinoamérica. Expertos han fijado el objetivo de alcanzar la neutralidad en sus emisiones de gases de efecto invernadero en 2050, para lo que se contempla implantar medidas como el cese de las ventas de vehículos con motor de combustión e híbridos en el año 2035. Conozcamos más de esta estrategia en el informe de Jaime Cañón. Esto es Express Release de Mass Container. Camión GO. Conectamos al transporte de carga. Ante la creciente proliferación de zonas de bajas emisiones, es necesario que las empresas adapten sus flotas de vehículos cuanto antes. En este contexto, WebFleet, la solución de gestión de flotas de Bridgestone, planea una serie de medidas sencillas que pueden poner en práctica para mejorar su huella medioambiental. Por ejemplo, capacitar a los conductores para que adopten hábitos más seguros y eficientes en el consumo de combustible, con información activa sobre comportamientos como el exceso de ralentí, excesos de velocidad, conducción brusca y frenazos. También propone monitorizar el estilo de conducción y fomentar una conducción más ecológica para reducir en un porcentaje muy alto las emisiones de CO2, hasta un 25%. De este modo se podrá mejorar la seguridad vial y se ahorrará en costes de combustible. Otro punto a tener en cuenta es la planificación y optimización de rutas, pues permite encontrar las rutas más ecológicas y con información de tráfico en tiempo real para evitar embotellamientos, optimizando así las secuencias de entregas, buscando al conductor más cercano a un nuevo pedido para reducir el kilometraje y sus emisiones. En lo que se refiere a los neumáticos, mantenerlos con la presión adecuada puede mejorar la productividad y reducir tanto el combustible como las emisiones. Asimismo, elegir el neumático adecuado según el vehículo y el tipo de rutas es importante para lograr un transporte más sostenible. De esta manera revisamos los artículos que más leíste a lo largo de los últimos días en MásContainer.com. Te invito a que te mantengas siempre informado con las últimas noticias de logística y comercio más importantes de Hispanoamérica y el mundo. Soy Camila Ríos y esto fue Express Release de MásContainer. Hasta la próxima. Afeice y Fernández de Sola, el agente de aduanas y transitario de Europa, somos el éxito de tus operaciones logísticas. Mobulogistics, experiencia por excelencia en el manejo logístico. Parque Logístico Internacional San Andrés, el primer parque logístico de El Salvador. SEAL, servicios especializados de aduana y logística desde Guatemala para el mundo. La TAM Logistics Chile, expertos en el mercado asiático. Fresh Cargo, especialistas en carga refrigerada en Ecuador y Latinoamérica. Camión Go, conectamos para el transporte de carga. Y Asist Cargo, nuestro negocio es proteger el tuyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!